Estos presos se encuentran en cárceles cercanas a sus viviendas, es decir, en cárceles del país vasco, porque pese a que la legislación vigente dice que los presos han de cumplir sus condenas en cárceles cercanas, hasta ahora aproximadamente un año, los presos vascos venían cumpliendo sus condenas lejos de sus domicilios, pero cuando digo lejos además no es lejos a unos pocos kilómetros, sino a miles y miles de kilómetros, lo cual implicaba una doble condena, condena para el propio preso por un lado y condena para el propio. . ¿Qué es lo que les hagan? ¿En lo que es? ¿En lo que es la política? ¿En lo que es la política? ¿En lo que es una política tal? No es una política, porque el resto de los objetivos y el objetivo de la elección es una cuestión de los objetivos. El objetivo de la elección es un objetivo de la elección. La salida de la Ciencia Y también tenemos que hacer una pregunta que no hay más que decir. Y en el caso de la ley de los derechos 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 de los derechos, Esta en cuenta que se escribe el condignador de los derechos interesantes de la región. Y esta en cuenta de que no es una pregunta de los recursos, Este es el caso de Marcos, que se le dio a la pena de 20 años, que le dio a la pena de 20 años. Lo que nos dio a la pena de 20 años. Me dice que estos dos años en todo el tema de la ley de la ley de la ley de la ley de 45 años. Y en cada día, la ley de España es que no hay ningún tipo de juicio, sino que no hay ningún tipo de juicio, sino que no hay ningún tipo de juicio. En este caso, en Francia, hay 20 años de juicio. Y ya estoy en la discusión del colegio. Pero la verdad es que tenemos que hablar de la gente y la gente dice que es un colegio de los Cengos. Pero es que nosotros estamos hablando de la gente.